¡Muy pero muy pero muy buenos días mi gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Bambino Pesca Acá nos encontramos con mi hermano Jonathan En esta oportunidad nos vamos a ir a la costa de enfrente Vamos a ir a lo de Víctor Coirada, el club de pescadores de Campana Vamos a hacer una pesquita ahí, que hace como un año o dos que no Así que vamos a ver qué es lo que sucede La idea de hoy es sacar algunas sardinas Y por ahí hacerle un tirito a la variada, a ver si sale alguna carpita también Así que bueno, de esta manera arrancamos Miren lo que es, miren lo que es, cómo está el día Yo estuve trabajando a la noche Y salí a las 4 de la mañana Así que volví a casa, dormí dos horitas Nos levantamos, tomamos dos, tres mates y arrancamos Así que acá estamos Son más o menos casi las 9 de la mañana Porque bueno, se nos hizo un poquito tarde Ayer no habíamos preparado nada Así que tomamos unos mates, armamos la mochila Las cañas Y salimos Esta quedó del viajecito a Mar del Plata Así que acá tengo las citrix Que seguramente las voy a tirar Para ver si anda alguna carpita Tengo un poco de maíz Y una masa que La vamos a preparar en el lugar Vamos a ver qué es lo que dice esta masa Vamos a que sale Arrancamos gente Bueno gente, acá estamos Ahí estamos cumpliendo Un infiltrado El Miguelucci Y bueno Y acá estamos Llegando al pesquero Vamos a ver Está recondra, remil bajo Pero bueno Para la sardina está ideal Así que Nos vamos a amarrar Así bajamos Y vamos a arrancar a pescar Bueno mi gente Ahí estamos Miren, acá tenemos Filecito De pejerrey Y unos camaroncitos Acá tengo Traje de todo un poco Pero bueno Acá tenemos Oficial de Egi TNT El de Magru Que todavía está cerrado Que todavía está cerrado No lo he probado acá Y tenemos El ATR Vamos al ATR Vamos a echar bastante Tendría que haberlo hecho ayer Y me olvidé Vamos a echar bastante ahí Que se meta bastante En los filecitos Y los camaroncitos Que me sobraron De la pesca Al fin de semana De allá De Mar del Plata Lo que hice fue Ponerlo en sal Así que bueno Ahí tenemos unos filecitos Ahí tenemos también Unos camaroncitos Vamos a hacer una pruebita A ver qué dice Con los camaroncitos La idea es sacar Alguna Alguna sardinita Y si anda algún pejerrey Mejor Así que bueno Ahí estamos Y acá tengo armada Una La línea Paternoste Así que bueno La idea de la sardina Para los que no saben Es Un encarnecito Desde la carne Hacia la piel El lado del brillo Queda del lado De la punta del anzuelo Siempre así Una sola clavadita No hace falta Más que eso Así que bueno Ahí tenemos otro Y bueno Ahí lo vamos Lo vamos a ir encarnando No sé si saldrá Pejerrey hoy Pero bueno Lo vamos a ir encarnando Así Al de abajo Le vamos a poner Un poquito más grande Porque por ahí A veces se suelen dar Algunos más Más grandecitos Y vamos a hacer El primer tiro De parmarela A otra caña La idea es Este Bueno La idea es probar Probar suerte Al pejerrey Y bueno Obviamente Sacar sardina La verdad que he hecho Muy buenas pescas De sardina acá Y vamos a ver Que es lo que hice ahora Está abajo el río Pero Para la sardina Está re lindo La onda es Tirar la línea ahí Y dejarla que camine Un poquito Si está la sardina Alguna va a prenderse Por ahí la dejamos Tirada más allá Y bueno Y la idea siempre Es moverla Para la sardina Lo ideal es que La carnada se mueva Muchas veces Andan muy en la orilla Y otra vez Hay que buscarla afuera Por eso traje La línea Para hacer pesca Al vuelo Y bueno La onda con el pater Lo podemos dejar quieto Pero Lo ideal es Moversela siempre Que se muevan Los filecitos Para que Ataquen O son súper cazadores Las sardinas Y bueno Vamos a ver si logramos Prender la primera Y Y bueno Y ya después Con eso mismo Vamos a estar Haciendo filecitos Para Para encarnar Toda la jornada Para la sardina Un poquito más afuera Y estoy pensando Que me olvidé De lavar el reel Que lo estoy usando En agua salada Y no No lo lavé El multi Así que bueno Vamos a ver que onda Tiene que andar La sardina Ya estamos La temporada Empieza más o menos En agosto Hasta noviembre Ya noviembre Es cuando más Cuando se empieza a retirar Pero de septiembre A noviembre Es cuando más firme Está el pique de sardina Y es una pesca Muy entretenida Una pesca que se puede hacer Con los chicos Cuando se pone firme Es tirar y sacar Es casi como Estar mojarreando Y se saca mucha cantidad El tema es prepararla Hay pocas maneras De prepararla Una es Hacer este Tipo escabeche O O vinagreta No sé Como le dicen algunos Y La otra es Hacerla frita Pero tenés que hacerle Todo cortecitos En la piel Para que Este Quede bien crocantito Que es la idea Y bueno Bueno vamos a tirar Y la vamos a dejar Un ratito acá Mientras preparo La otra caña A ver si se prende Alguna sola La vamos a aflojar La vamos a aflojar Un poco ahí Cosa que si pica Algo medio grande Por las dudas Que lleve nomás Bueno La vamos a bajar acá Ahí estamos La dejamos ahí Y vamos a armar La otra Y seguimos Bueno gente Había dejado La bollita acá Estaba picando sola Así que no sé qué onda Recién pasó un barco Movió todo Me lo trajo más A la orilla Y me armé La otra cañita La caña de pejerrey Con una línea sardinera Y que traigo Un bagrecito Y que traigo Una palometa Mira vos Qué linda que está Para la pecera No sé si va a resistir Si no me la llevaría Para la pecera Está linda Pero bueno Vamos a tener que hacer Unos filecitos Comieron el camarón De arriba Ya sacó Una sardinita Bueno Esta se va al agua Y bueno Vamos a tener que traer Para encarnar Mientras tanto Estaba tirando Con la caña de pejerrey Con una línea sardinera De tres anzuelitos Y bueno La idea era Plomito En este caso Estoy usando Uno de 30 gramos Pero a veces Me gusta usar Más liviano Inclusive 10 15 gramos No me gusta Que baje muy rápido La línea Me gusta que baje Más despacio Y bueno Y la onda es Traerla De manera constante Bien despacito Y la sardina Por lo general Ataca Eso es lo que se le llama Pesca al vuelo La tiro Le dejo que baje un poquito Y una vez que baje un poco Empezamos a recoger Igual No está firme Firme la sardina Si no Ya al momento que cae Ya hubiese tenido algún pique Pero bueno Hay que Hay que buscarla Hay que insistirle Pejerrey ya Prácticamente se está retirando Igual hasta septiembre Suele salir Pejerrey Pero bueno Por ahí le hacemos un tirito A la A la variada Traje unos maíz Ahí para tirar un ratito A ver si Si anda alguna Alguna Boguita Me parece que está empezando a crecer Está medio quieta el agua Está muy bajo Pero está quieta el agua Así que Puede que Haya empezado A crecer un poquito Y bueno Vamos a ver que pasa Seguimos Bueno gente Acá tengo una Una niñita Alep Estoy sacándola Del envase Niñita Alep Esta vez Modelo con Ancelos triple Porque la idea es tirar Con pedacitos de grasa O maíz Y tengo para armar La masa Así que bueno Ahí le vamos a armar Esta niñita Alep Vamos a probar primero Con unos maizitos Mientras preparo la masa Acá tengo unos maizitos Así que bueno La vamos a armar Y vamos a tirar Ya a ver que pasa A ver si anda alguna carpa O alguna boga Bueno mi gente Acá estoy preparando Miren Miren lo que tengo acá Esto es Un alimento Balanceado Para peces Ven Lo tengo acá Lo puse en agua Y acá Lo que tengo es Harina de trigo Mezclado con Harina de soja Así que la idea Es hacer Una masa con esto Vamos a ver que dice Ojalá Que salga bueno Y espero no haberme Pasado de agua Porque si no Voy a tener que pescar Con el burgo Y bueno Vamos a ver que sale Bueno Ahí sale otra Ahí salió otra Tan complicado Están comiendo Muy abajo Muy abajo Y la verdad que Difícil Pero bueno Llegando con el pater Tiré un ratito Al vuelo Pero nada Y están comiendo En el último anzuelo Solamente Así que están Muy muy abajo Che Muy abajo La verdad Difícil Y bueno Gente Venimos medio Para atrás Con la pesca Pero bueno Ahí salió Un dobletito Dos bagrecitos Amarillos Micro mini toy Este es el remorfo Este es el remorfo A ver si lo puedo sacar Están con lombricita abajo Y este Vamos a guardar Porque ya está muy herido Se va a morir Vamos a tirar Vamos a tirar la boya Y arriba Con filecito De sardina Se prendieron Un poquitito Más grande Están bastante Lleva La panza Se ve que están Están fondeados Los amarillos Están fondeados Que va a ser Ahora ya creció El río Estaba muy bajo Hoy Bueno Este se va al agua Se va a salvar Salió bien Y ahí se fue Bueno Viendo Considerando Que no pasa nada Con la Con la sardina Hoy Hice un tirito De fondo Con lombriz Y salió Un armadito Y un par de cosas Importantes De estos bichitos La mayoría No lo va a comer Excepto algún Que otro corajudo Pero la verdad que Es medio Es medio al dope Eso hay que hacer Largarlo al agua Si no lo va a comer Allá vimos A la orilla Que había Un par de esos Tirados Secos La verdad que Da bronca Así que bueno La onda es esa No lo va a comer Devuelvelo al agua Dejalo que siga creciendo Que se haga Que sea grande 3-4 kilos Que ahí te lo lleva Para comer No lo dejé Que se muera afuera Pobre bicho Día gris Lunes Todo el mundo acordando El patio Y el tipo Quería venir Andar en bici Y ahí está Ahí ya más o menos Le agarró la mano Chacho el con su bici Va a ir al jardín Con esa bici Muy pero muy Pero muy buenas noches Mi gente ¿Cómo están? Bienvenidos A un nuevo video Bambino Pesca Hace rato que no puedo venir He andado un poco Complicado de tiempo Y bueno Acá estamos Miren Vamos a poner un poco De luz Ahí estamos Estamos acá en la costa En la de campana Vinimos a probar Una nocturna Salí recién a las 8 De trabajar Llegué a casa Me cambié Manoté las cañas Nos venimos con el gordito Que ahí está también Armando su equipo Y bueno Y ahí estamos Vamos a ver Qué es lo que pasa La verdad que Desde el otro día Que estuvimos En lo de Víctor Allá en el pesquero Que está enfrente No habíamos podido Venir a pescar Así que bueno Miren Acabo de pisar Los anzuelos Acá tengo Una Liñita Alep La liñita de boga Como ven Una liñita Alep Para boga Anzuelito triple Y acá tengo Esta masa Que La quiero probar Vamos a ver Cómo funciona Y la idea es Armar un Un poquito Ahí Que queden los dos Anzuelos metidos Y vamos a ver Cómo funciona No hay mucha Correntada Esperemos Que funcione La masa Atrás de eso Me olvidé Le estaba diciendo A mi hermano Que me olvidé Traer un poquito De harina Para Endurecerla En el caso Que sea necesario Y se me desarmó Toda la masa En el tiro Así que bueno Vamos a volver a tirar Y bueno Vamos a arrancar A ver qué es lo que sucede Ya arranqué Medio complicado Pero bueno Vamos a ver A ver si sacamos Alguna boguita Algún bagrecito Los bagres Le están dando Muy bien A la masa Y Alguna Aquí otra boga También Aunque está un poco Fresca la cosa Hoy Para la Para la boga Pero la vamos a intentar Bueno Voy a encarnar Voy a volver a tirar Y les muestro Bueno Ahora si gente Ahí está Ahí la tiré Le puse el cascabel Y vamos a ver Qué es lo que sucede Esta vez cayó con masa No se salió en el tiro Así que bueno Está lindo Está lindo Está medianamente crecido No hay mucha correntada Hay un poquito de viento Así que Vamos a ver qué pasa Algo tiene que salir Que no salga nada muy grande Porque no traje copo Así que bueno De esta manera arrancamos Miren lo que es Ya el hecho de estar acá Acá gente Es espectacular Está bastante fría la cosa Eh Bastante bastante frío Algo la está toqueteando Ahí mirá Ya está queriendo toquetear Bueno Vamos a armar otra cañita Y vamos a Seguir también Bueno gente Acá estamos Arme la bollita mágica 2.0 La versión amarillita Oh mirá Ahí están viendo un pique También de fondo Tiré para sacar Alguna sardinita Miren Lo que es esta mojarra Es más Flashe que era un pejerrey Por lo larga Pero era muy ancha Para hacer pejerrey Miren lo que es esta mojarra Tremendo Con un anzuelo de pejerrey Una linda llevadita Y la vamos a dejar Para filetear La verdad que Está para sacar Unas cuantas mojarras Es un frito Porque la verdad Es increíble Las mojarras que andan Y estoy Miren Estoy tirando acá Al lado del muelle Porque como está de noche La sardina No suele comer mucho de noche Pero Acá lo que hay luz Anda en alguna sardina Y le ayudé a sacar Alguna sardinita Y tiré ahí Y veo que Un pique resarpado Pego el cañazo Y digo Algo hay Y levanto Y sale semejante Pedazo de mojarra No podía creer Y bueno Ahí estamos La otra de fondo La cambié Estoy tirando con unos filecitos Opa Con unos filecitos De pejerrey Que me había puesto Con colorante Que tuvimos el otro día Lo de Víctor Y bueno Quedaron con el aceite Oficial de Y aceite El aceite Y el colorante rojo Y me olvidé Guardarlo en la heladera Pero no se pudrieron Porque bueno Como tiene el aceite Lo conserva Bastante Y bueno Estuve tirando con eso Y tuve unos piques Que creo Que eran de boga Vamos a ver Que es lo que pasa Cambié la niñita Porque la masa No me quedó Como tenía que quedar Y bueno Vamos a seguir un rato Mojarreando A ver que es lo que sucede A ver si podemos sacar Alguna sardina O algo más Saqué un pirapitá También Ni lo filmé Me he cansado De filmar pirapitá Pero la mojarra esta Había que filmarla Había que filmarla La gente Que iba a hacer Miren Una cosa de loco Y acá Al lado del muelle Al lado del muelle Está lleno 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 de mojarra Vamos a seguir Yona Pará Eso no puede ser Una mojarra Chabón Parece una boga Mirá lo que es Ponerla arriba De la mano Te cubre toda la mano Esa literalmente Pero Te cubre toda la mano Mirá lo que es Esta mojarra O sea Dos centímetros Por dedo Son Seis Casi siete centímetros De la panza Al lomo Increíble Increíble Gente Está infestado Infestado De mojarra Y no sé Si no le sacudió Algo ahí Bueno Y mirá Que ya está picando Bueno A ver si lo puedo filmar Ahí Está Dele picar Esta Uy La conferencia Casi parto la caña A vos te parece Está Dele picar Dele picar No la puedo clavar Que lo retiró Lleno de mojarra Esta gente Miren la distancia Que estoy Están picando mojarra Es increíble O sea Estoy a uno Veinte metros De la costa Veinte metros De la costa Y están picando mojarra Es increíble La cantidad de mojarra Que hay gente Imagínense Que comúnmente Para mojarrear Uno se va Ahí a la orillita Miren donde estamos Pescando Es increíble Esto Bueno gente Pegamos la vuelta Nos volvemos Vemos para casa La verdad que La idea Es sacar alguna sardina Y hay mucha Mucha cantidad De mojarra Así que la idea Es ahora ir A casa Acostarnos un rato Son las doce De la noche Y de fondo De fondo nada Sardina Tampoco nada Lo único que están picando Son mojarra Así que nos volvemos Para casa Vamos a dormir un rato Tipo siete de la mañana Pegamos la vuelta Y venimos a probarle A la sardina Y vamos a armar Unas niñitas Con unos anselos Bien chiquititos Para mojarrear También un rato Cosa que si sale Mojarra Salen sardinas La vamos a sacar Así que disfrutamos A full Para poder Tener algo para el frito Así que bueno gente Vamos a dormir Y después más tarde Nos vemos Bueno gente Ahora si Acá estamos volviendo Son las ocho De la mañana Bueno Se nos pegaron Un poquito Las hablas Pero bueno Ocho de la mañana Hasta las diez Diez y media Más tardar Porque me tengo Que ir a trabajar Vamos a hacer Unos tiritos La verdad que Está re lindo el río Está re lindo el río Gente Miren lo que es esto Bajó un poco Pero se ve Actividad de sardina Está moviendo el agua Hay correntadita Así que bueno Vamos a ver Si logramos Dar con las sardinas Y vamos A algún tirito de fondo A ver que es lo que sucede Pero bueno De esta manera Arrancamos Bueno gente Ahí estamos armando Tiré la primer caña Ahí con La masa Que tengo acá Le agregué un poquito De harina Me había quedado Medio blanda Y bueno Ahí estaba picoteando Corté de acá Me olvidé el trípode Y me olvidé La pechera Así que no tengo Para picar Estaba toqueteando Vamos a ver Si la podemos clavar O Pasó Estaba picando Re lindo Me comió Me comió Las dos Me comió Bueno Vamos a volver a tirar Bueno gente Les quería mostrar Estoy Con el ATR Estoy poniendo La masa Está teniendo Un pique Pero impresionante Ahora es un tiro Medio Medio cortito Y Y Jonathan también Acaba de tirar ahí Y vamos a ver Está picando Recién Jonathan Sacó un bagrecito Vamos a ver Ahora a ver que sale Ayer me había quedado Muy blanda Y bueno Ahora traje un poco Más de harina Así que vamos Vamos a ver Me quedó la mano Medio aceitosa Pero bueno Es increíble Casi Casi instantáneo Y le voy a poner La trabita La tiene que ir rápido Listamos Bien corto Y la vamos a A dejar un ratito acá Y Toca el fondo Y prácticamente Al instante Que toca el fondo Pique Igual para ella A propósito Porque cada vez Que filmamos No pique Pero recién Tres tiros Tres tiros Lo mismo Y le tocó El fondo Pico Bueno Ahora vamos a Filmar Pico La pico Ya pico Ya pico Parece que me dejó Sin masa Un solo pico Apenitas son los piques Son bogas Chiquitas Si son bogas Al menos Penita ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Agarré Bueno y de esta manera Llegamos Al final del video Espero que les haya gustado Como siempre digo Gracias a todos Por estar presentes Por ver el video Por dejar sus comentarios Y eso me gusta Y bueno Hasta acá llegamos La verdad Dejé de filmar Perdí un pique Espectacular Justo cuando me estaba por ir Cuando estaba levantando Ya todas las cañas Pero bueno No tenía Para filmar A mano Como digo Ya estaba guardando Todo Así que ni siquiera Tenía el celular En sí Pero bueno En estos días Vamos a volver Y vamos a ver Si podemos prender Que eso Que se escapa Y aún Y bueno Como siempre digo No olviden dejar Sus comentarios Sus me gusta Suscribirse al canal Y será Hasta el próximo video Que van bien Chau Nos vemos gente No olviden de ver No olviden de ver